me afecto el humo me arde en los ojos y es que me arde en los ojos me arde en los ojos me arde en los ojos y a mi me arde en los ojos hay un número de teocados me arde en los ojos me arde en los ojos me arde en los ojos cuidado amor encribe, encribe, si porfa eso, 10, 10 y a mi me arde mendicando si, la muestra en vos ojos no se me arde en los ojos no se me arde en los ojos accion 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 ¡Ay! ¡Andre! ¡Mire, mire! ¡Mire! ¡Nas un poco! ¡Mira! 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 ¡Inorante! ¡Haz eso! ¡Yo andre! ¡Voltea con la pared! ¡Voltea! 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 ¡Much tarde! ¡Voltea! ¡A quieras, Martina! ¡Much tarde! ¡Voltea! ¡Mira! ¡Voltea! ¡Voltea! ¡Mira! ¡Voltea! ¡ круto! ¡Voltea! 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 ¡Voltea!�� staple! ¡Mucha! ¡ shella! ¡O tuFизio se convirtió! Pásalo para acá. A ver si estas grabando, no me estas viendo de porra. A ver. Graba Johandy. Graba Johandy. Pásalo para acá. Pásalo para acá.